Música Me siento orgulloso a ser mexicano porque pues somos un país libre Música Eso si, soy muy fan de México, yo si saco mi bandera porque me gusta mi país Música Muy buenas noches, yo soy Carolina Rocha, bienvenidos a su revista informativa Perspectiva 13 Y más adelante le vamos a mostrar rostros y perspectivas del mexicano Le van a sobrar los motivos de verdad para sentirse orgulloso, sobre todo con lo que vamos a decir Yo soy mexicano Oiga, pero primero lo primero, déjeme decirle que ayer celebramos el 202 aniversario de la independencia de México Y dimos el grito pues Al punto de las 11 de la noche el presidente Felipe Calderón salió al balcón de Palacio Nacional Para dar por sexta y última ocasión el grito de independencia Vivan los héroes que nos dieron patria Viva Hidalgo Viva Morelos Viva Josefa Ortiz de Domínguez Viva Allende Viva la independencia nacional Viva México Viva México Viva México Viva México Bueno pues eso esa noche en el Zócalo que además pasó por lluvia Pero como todos los años el presidente presenció el tradicional desfile del 16 de septiembre en el Zócalo capitalino Ahí participaron 15 mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Seguridad Pública Y esto fue parte de lo que se vivió esta mañana Y sabía que también que vivan las mujeres, vea por qué se lo digo Son las dos de la madrugada a campo militar número uno, madrugada del 16 de septiembre Tienen sólo una hora para atender perfectamente sus camas, peinarse, uniformarse y cargar su armamento Es uno de los días más importantes en sus vidas En pocas horas estarán frente al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas Y sólo tendrán 12 pasos para poder mirarlo Presentarle lealtad Y sentir orgullo de representar a la nación Es el agrupamiento militar femenino del ejército mexicano Un trabajo que no deja de ser diferente Difícil dirán algunos Satisfactorio corregirán ellas El ver a toda la gente aplaudiendo, gritándonos, echándonos porras A los niños emocionándose por tomarse una fotografía Y otra sería el orgullo de pertenecer a estas Fuerzas Armadas Detrás de ese imponente uniforme hay nervios, pero también entusiasmo Me ha dado muchas satisfacciones Desde que ella era una niña, pues para mí el ver a los militares significaba mucho, ¿no? Entonces yo quería ser militar 2012 fue el año de mayor mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ¡Avistamiento para niños! ¡Mujeres militares con honor, valor y compromiso! ¡Por la patria! ¡Siempre leales! Edgar Galicia, Azteca Noticias Pues sí, Edgar rodeador, así que de puras mujeres y de mucho valor Oiga, de los festejos vamos a pasar a un tema mucho más serio Tiene que ver con las protestas que se viven en el Medio Oriente Por sexto día consecutivo Y claro, desatadas por una película que ofende al profeta Mahoma Hasta el momento ya son seis las personas fallecidas Esta fue la película estadounidense que desató la ira de los musulmanes Y que además juega un papel importante en los atentados en Benghazi, Libia Donde murió el embajador estadounidense Chris Stevens Junto a tres de sus colaboradores Este fin de semana las protestas se extendieron por 19 países Misiones diplomáticas de Estados Unidos Han sido atacadas en tres naciones árabes Yemen, Egipto y Libia Pero hoy ya se tiene un nombre del presunto autor del polémico tráiler Nakula Baseli Cineasta condenado por delitos financieros Quien se descubrió como un cristiano copto Luego de ser interrogado por autoridades en Los Ángeles Partió con rumbo desconocido El gobierno afgano bloqueó el sitio de YouTube Con el propósito de evitar más actos violentos Pero no es el primer caso En 2005 se publicaron 12 caricaturas del profeta en un periódico danés Versos satánicos de Salman Rushdie en 1988 El documental Sumisión le costó la vida al cineasta holandés Theo Van Gogh La inocencia de los musulmanes es un capítulo más que no ha llegado a su fin Al que los islamistas tachan como una ofensa a la figura del profeta Mahoma Con información de Ariadna Olivera, Azteca Noticias Preocupante lo que está sucediendo allá Y vámonos aquí a las destacadas de este domingo 16 de septiembre Fueron hallados 17 cuerpos sin vida en el municipio de Tizapán, Jalisco La Procuraduría del Estado precisó que todas las víctimas eran de origen masculino Jorge Eduardo Costilla Sánchez Arias, el cos presunto líder del cártel de Sinaloa Continúa declarando en el Ministerio Público Federal este lunes Se definirá su situación legal Fue asesinado el diputado priista local mexiquense Jaime Serrano Cedillo Fue atacado con un arma pulso cortante Cerca de su vivienda en el municipio de Desahualcóyotl, Estado de México Mientras tanto continúan las investigaciones sobre el homicidio del diputado local También priista electo de Cajeme, Sonora Eduardo Castro Luque, quien fue asesinado a las afueras de su domicilio A unas horas de rendir protesta como legislador Ante estos trágicos hechos, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Condenó a través de un comunicado los atentados Además hizo un llamado a la justicia y a las autoridades para esclarecer los hechos El presidente Felipe Calderón, que encabezó en el Ángel de la Independencia La ceremonia por el 202 aniversario de la gesta de la independencia Llamó a los mexicanos a ver más allá de sus diferencias políticas e ideológicas Y anteponer los intereses nacionales Sin incidentes, concluyó la gira del Papa Benedicto XVI por tres días en Líbano Llamó a la convivencia pacífica entre las distintas comunidades religiosas de ese país Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias Bueno, pues ya llegó el momento de maldad esta noche El zapatazo nuestro de cada domingo Y mira, se acuerde, más bien, mire ¿Se acuerda usted de la exviceministra de Juventud de Costa Rica? Sí, pues una joven muy... Bueno, Karina Bolaños Se hizo famosa por este video que se colgó en la red y que le costó el cargo La expulsaron por ello, pues resulta que posó ahí en ropa interior Además, después de ese video, posa en ropa interior en una revista española Y arremetió en contra de la presidenta, claro, porque la corrieron Y dijo que era corrupta Y sabía cómo le respondieron con una demanda por difamación Rechazamos las opiniones de fondo que ella expresa ahí Y nos parece que son completamente infundadas y inmerecidas para la presidenta Mire, este zapatazo está entre zapotazo, taconazo Y no sabemos bien a quién dárselo Algunos que se ponen muy mocho zapatazo dicen También, pues que por qué, porque posó de esa forma siendo un funcionario público Pues yo creo que cada quien hace con su cuerpo lo que se le dé la gana, ¿verdad? Mientras haga bien el cargo Luego otros que porque despotripó en contra de su gobierno Y luego yo misma me pregunto Igual hay que zapatear al gobierno por andarla corriendo Por exhibir lo que todas las mujeres tienen, ¿verdad? Bueno, lo exhibió un poquito de más Ahí está ¿Qué le parece? Oiga, el que también se atrevió, pero a realizar lo imposible Fue este fanático del básquetbol Vea con qué seguridad corre directo hacia la canasta para brincar Como Michael Jordan, él claro que lo es Mire, ahí va, ahí va ¡Uf! Pues no, ¿verdad? Para abajo Le faltó un poquito de impulso O le sobró un poco de peso Algo de eso parece que hay, ¿verdad? Pues sí La próxima vez que quiera ser el centro de atención Pues piénselo dos veces, ¿verdad? Porque pues no vaya a ser que el talento se desborde Hay muchos que como aficionados quieren llamar la atención sin conseguirlo Otros, como este, mínimo prefiere estar sentado Y que otros lo miren a él Creo que he visto a un tito gatito A continuación una muestra más que la curiosidad mató al gato Y que quede claro Los mirones no son de palo ¡Ah, caray! ¡No, qué muy valiente, mi querido Tom! ¡Agarren lo que es ratero! Y ya que hablamos de robos La que robó cámara es esta gaviota Más bien, la que se robó la cámara ¡Ah, qué bonita toma! Mientras una toma lo que no es de ella Otros las pierden ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué oso de camarógrafo! Esta es la última y se los presentamos Contrataron a este gran talento Roquero ¿Qué le parece? Oscar Gómez Romero Azteca Noticias No, pues ya no saben en qué usar la cabeza, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! Oiga, hoy es un día de fiesta nacional El mejor momento pues para reconocer el orgullo de ser mexicano Y mire que a lo largo de la semana Pues ya le hemos dado motivos de sobra Para sentirse muy contento en nuestros espacios de noticias Hemos hablado de la comida, de la música, del arte, de la arquitectura De todo lo que significa ser mexicano Y en Perspectiva 13 quisimos también compartir esta mirada Y sumarnos con ello ¿Y nosotros qué hicimos? Pues los rostros de México Unos cuantos de los que hemos conocido a lo largo de todos estos años Trabajando para usted Usted ampliando nuestra perspectiva Y nosotros entendiendo Por qué tenemos que sentirnos tan orgullosos De ser mexicanos Este es el rostro de un campeón Lo anticipó y lo logró En el futuro me veo en Londres 2012 Trayendo mínimo cuatro medallas O tres Para México Este, el rostro de sol de un pescador De un lacandón Que preserva nuestras raíces como guardián incansable Un puñado que no reconoce límites Un puñado que no reconoce límites Una mujer que trabaja su tierra Y está orgullosa de hacerlo Mujeres de Alegría Hemos logrado muchas cosas Más que nada Despertar a otras cosas Que para nosotros estaban dormidas Pues como el ser mujeres Más que nada En una manada vi de un potro Que me gustaba Me fui a ver al hacendado Señor traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mi yegua colorada Nuna, tráela ¿Qué fue su salón? Yo voy a limpiar de aquí Yo voy a poner Yo voy a poner Todo Y yo voy a encontrar Un pizarrón Y yo voy a poner Todo Todo Como estaba Y yo Lo mismo Voy a pintar Para pintar El salón Hasta yo Yo quise llorar No Y por qué Quisiste llorar Un hombre cuya edad Nos obstáculo Un adolescente Se busca Skater Cosplayer Gótico Reguetonero Es decir Soy muy fan de México Yo sí saco mi bandera Porque me gusta mi país Me gusta su historia Y que nuestros abuelos Hayan construido eso Un tepiteño Orgulloso De sus mujeres Yo me siento Muy orgulloso De las mujeres De aquí De Tepito Puesto que Son tan trabajadoras Tan preciosas Vieras Las mujeres Tan guapotas Se fajan la cintura Agarran los diablos Y nomás Empiezan a gritar ¡Ahí les va Cabrones! Y de su barrio Cada uno de ellos Es México 115 millones De hombres Y de mujeres Que nos dan Una identidad Cada uno Pinta el rostro De nuestro México Perspectiva 13 Se ha vivido El privilegio De conocer Muchos de esos Méxicos Con estos micrófonos Hemos conocido La tenacidad De una mujer Que con 82 años Acuestas Trabaja Y sonríe Saco a mi necita Ahí junto con mi hija Salgo a vender Me siguen los niños Me rodean los niños ¡Ay! Son bien lindos Durante un año Viajamos a la selva Al desierto A la frontera sur Nosotros no somos delincuentes Simplemente somos viajeros La frontera norte Los suburbios La isla El mar Debajo de la tierra Para reconocer ¿Qué hace a México Tan grande Y tan diverso? ¿Un comal? Si nada más Que me dice la señora No sabe cómo Se hacen las tortillas Y ahí la leo Pues tráela Para que las ve Tradición Orgullo La vida del Mineo Es bonita Aquí tenemos La fuente de trabajo Y podemos Tener lo que Que queremos nosotros Belleza Esperanza Te voy a poner Esfuerzo Cultura Cultura Sonidos Max Max México Es orgullo Una nación de hombres y de mujeres Fuera de ser Madres Madres Padres Hijos Chavos Todos con un rasgo en común Que los hacen grandes Son mexicanos De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Es el lunar que tienes Cielito lindo Junto a tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo Porque a mí me toca Échale Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra en Cielito lindo Cielito lindo Los corazones Gracias México Carolina Merrocha Menocal Azteca Noticias Pues sí canto remal las rancheras Pero qué orgullo de país Es lo único que le puedo decir Oiga, el próximo miércoles Se cumplen 27 años De la peor tragedia Que también nos marcó Como mexicanos Ahora que estamos hablando ¿Qué nos hace mexicanos? Pues la solidaridad Estoy hablando del terremoto Del 85 Y ahí la cifra oficial Llegó hasta los 10 mil muertos Probablemente Mucho más Porque no supimos bien Bueno, volvimos a una de las zonas Más afectadas de la capital Y nos encontramos A unos héroes anónimos Y este es el testimonio Es una fecha que jamás se olvida 19 de septiembre De 1985 Un sismo de 8.1 grados Richter sacudió a la capital Del país Era un día normal En la Ciudad de México Las actividades empezaban Por la mañana Sin embargo A miles de kilómetros Ya se localizaba El epicentro De un gran sismo Entre Michoacán Y Guerrero 7.19 de la mañana El sismo llega a la capital Tlatelolco Una de las zonas Más afectadas Ese día yo salía De mi departamento Empezó a temblar Entonces por ejemplo Yo volteé Y vi que salía Una señora Con sus dos hijas Y entonces Las tres Se cayeron al suelo Entonces yo me abracé Precisamente A este A este soporte Empecé a escuchar Después de un momento Un ruido Como de vidrios Que se rompían Y yo volteé Hacia el Michoacán Porque pensé Que alguien estaba Tirando la vajilla Por la ventana No vi eso Y volteé entonces Hacia el Nuevo León Y vi una imagen Que yo digo Que era como una pesadilla Mientras el edificio Se derrumbaba Se escuchaba Un ruido grave Como Si fuera una turbina Como si hubieran cargado Al edificio Y lo hubieran soltado Se partió en dos Una parte cayó Hacia Reforma Otra parte cayó Hacia el interior De Tlatelolco Pero después Se produjo Un momento De silencio absoluto En pocos segundos Desaparecieron 15 pisos Con más de 300 viviendas Toda la zona Se convirtió en desastre Los vecinos Organizaron el rescate En las primeras 48 horas Habilitaron dispensarios médicos Y buscaron sobrevivientes Eran cinco hermanos Uno de ellos Que tenía Problemas de retraso mental Entonces Él había quedado atrapado Como en medio de la sala Y nada más se le veía la cabeza Entonces Empezamos a escarbar Así con cucharas Conseguimos cucharas grandes De peltro Hacer así un hoyito Y luego ampliando Ampliando Y tratamos de jalarlo Hasta que pudimos Meter las manos Y sacarlo Este centro del DIF República Española Que vemos aquí Fue el que Improvisamos Como morgue Como depósito de cadáveres Y a donde estuvimos Transgadando Los cadáveres Que íbamos recuperando De nuestros vecinos Habría como De 40 y 50 cadáveres Pues de todas las edades El rostro de Clate Lolco Cambió en solo dos minutos La huella del Nuevo León Es la prueba Hoy este lugar Es cruzado Una y otra vez Por los vecinos Y cada 19 de septiembre En punto de las 7 de la mañana Aquí se celebra una misa Para recordar A los que perecieron En el edificio Nuevo León Con imágenes de Aldo López Itzel García Briones Azteca Noticias Pues sí Hay que recordar Oiga y la pregunta Que yo le hago Cada 8 días Casi al terminar El programa ¿Se las perdió? Pues se las tenemos 7 días 7 imágenes Dime Que yo le hago ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, lo que usted está viendo es la manera en que unos jóvenes se divierten con el columpio más grande del mundo, creado en las zonas rocosas de Utah, allá en Estados Unidos. Es solo para valientes, pues se tienen, pues ¿qué le puedo decir? Se tienen que aventar una caída libre para poder columpiarse. Para grabar este video utilizaron seis cámaras diferentes, desde una de celular hasta fotográficas profesionales. Y pues sí, con este juego extremo nosotros nos despedimos, pero ya saben, yo lo espero aquí dentro de ocho días para que siga ampliando nuestra perspectiva y sabía qué, para que nos vuelva a hacer sentir maravilloso de lo que es México, su gente. Muy buenas noches. ¡Gracias!